XEVT, XHVT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde en punto, esto es Noticias en Flash, edición 19.695 En batería se confirmó, el Tribunal Electoral de Tabasco validó hace unos minutos el triunfo de Arturo Núñez como gobernador electo de Tabasco y con ello rechazó la impugnación presentada por el PRI-PBEM y PANAL En sesión extraordinaria, Mario Yergo recibió en el IEPC su constancia como diputado plurinominal electo del PRI Desde las 5 de la mañana, la Dirección General de Resguardo de la Cámara de Diputados en coordinación con la Policía Federal y la Policía del Distrito Federal montaron un operativo de vigilancia en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro donde hoy a las 5 de la tarde se instalará el Congreso General de la 62ª Legislatura Y la marcha en protesta del informe presidencial al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que organizó el movimiento Yo Soy 132 llegó a la Cámara de Diputados En su derecho estará el PRI de acudir al trife tras el resolutivo del Tribunal Electoral sobre la elección de gobernador, opinó Arturo Núñez Y por terminado dio al Tribunal Electoral los resultados derivados del proceso de julio pasado por ahora se mantendrá a la espera de quienes recurran al trife La dirigencia del PAN confió que el trife le otorgará las regidurías que el Tribunal Local determinó entregar al PT El gobernador de Oaxaca tras el fallo del Tribunal, Gabino Cue, dijo que es tiempo de darle vuelta a la hoja Atento, dijo Arturo Núñez, estará el llamado que anunció la dirigencia nacional de su partido para el próximo 5 de septiembre aunque insistió que su militancia sigue firme sin menoscabo de sus responsabilidades constitucionales a partir del próximo año El senador Adán López afirmó que mantendrá una relación institucional con el presidente electo Enrique Peña pero también participará en las acciones que marque López Obrador A diferencia de otros municipios como Tacotalpa, en Emiliano Zapata no han tenido mayores problemas en cuanto a la inseguridad más allá del delito común, afirmó el alcalde electo José Marín Sancionados han sido algunos establecimientos que venden bebidas alcohólicas por exceder a su horario reportó el Ayuntamiento de Centro Al reiterar que los trabajadores del Ayuntamiento de Centro se robaron el equipamiento del parque de la Colonia Rovirosa El presidente del deporte Demetrio Sobrino Rueda confirmó que realizará una protesta en Palacio Municipal Un relleno sanitario regional en la zona de Los Ríos debe ser valorado por las nuevas autoridades el cual es necesario y es mejor que hacer uno en cada municipio, consideró la Semarnat Dispuesto a reducirse el salario una vez que tome posesión, se dijo el alcalde electo de Conduacán Teófilo Obando El rector de la UJAT, José Manuel Piña, confirmó que buscará una reunión con el presidente electo Enrique Peña Nieto para solicitarle que el presupuesto de universidades sea multianual La tormenta tropical Ileana continúa debilitándose y se prevé que para mañana se degrade a baja presión remanente informó el Servicio Meteorológico Nacional Y en los deportes, México ganó oro en la modalidad de mano parejas de la quinta copa del mundo de trinquete al derrotar a Francia en la final en Pamplona Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Noticias en Flash